bienvenidos maestros y maestras de instituciones educativas públicas y privadas si desea inscribir su práctica docente en el concurso nacional de buenas prácticas docentes 2023 en este vídeo lo guiaremos paso a paso las inscripciones al concurso se realizarán sólo a través de la página web www.minedu.gov.pe slash buenas prácticas docentes una vez que se encuentre en la web diríjase a la sección inscripciones y desde allí acceda al formulario haciendo clic en el botón inscríbete aquí digite su número de dni número de ubigeo y fecha de nacimiento luego seleccione que no es un robot y marque que ha leído las bases del concurso si no lo ha hecho léalas antes de su inscripción a continuación haga clic en ingresar en la página 1 digite el código modular de su institución educativa y seleccione que no es un robot luego haga clic en validar código modular a continuación el sistema colocará de manera automática los datos de su institución educativa luego presione guardar página y continuar en la página 2 se encuentran los anexos para presentar su práctica en primer lugar haga clic en descargar el anexo 1a ficha de descripción de buena práctica docente allí deberá desarrollar cada uno de los aspectos que se le solicitan tendrá como referencia las preguntas orientadoras que se encuentran en el documento finalmente tiene que descargar el anexo 2 declaración jurada de cumplimiento de requisitos de los participantes que deberá completar y ser firmado por todos los miembros que conforman la práctica docente es importante indicar que el llenado de ambos documentos lo puede realizar sin tener conexión a internet cuando tenga los archivos finales en pdf haga clic en continuar en la página 3 digite el nombre de su práctica luego seleccione el tipo de práctica que en su caso es docente posterior a ello escoja la categoría y subcategoría en la que desea inscribirla y por último digite su fecha de inicio recuerde que la práctica debe tener como mínimo un año de implementada en la institución educativa luego a clic en guardar página y continuar en la página 4 coloque los datos del docente si es una práctica grupal ingrese los datos de todos los integrantes del equipo digite el número de dni número de ubigeo seleccione que no es un robot y haga clic en validar código modular el sistema automáticamente colocará el nombre de la institución educativa en el ítem participación seleccione si es una práctica individual o grupal luego deberá elegir el rol que desempeña en el equipo puede ser coordinador o miembro recuerde que si su práctica es individual el único rol es el de coordinador posteriormente deberá seleccionar el cargo que desempeña en la institución educativa podrá elegir entre las opciones de docente director o subdirector según sea el caso según la opción elegida se mostrará un menú para escoger la condición laboral si eligió la opción docente se mostrará nombrado o contratado en caso de haber elegido director o subdirector se mostrarán las opciones de contratado designado o encargado luego haga clic en grabar datos del integrante de inmediato se añadirá el nombre en la lista de inscritos es importante que revise si el nombre o nombres en caso inscribe a una práctica grupal estén grabados en la lista repita este procedimiento con cada uno de los participantes de la práctica docente luego en la parte inferior de la página haga clic en continuar en la página 5 se adjuntan todos los documentos solicitados debidamente llenados y en formato pdf en primer lugar debe incluir la ficha de descripción de la práctica que presentará al concurso y las evidencias como la evaluación diagnóstica 5 fotografías mínimo un vídeo los documentos de planificación y los resultados de la práctica asimismo adjunte la declaración jurada por cada participante de la práctica presentada en un solo archivo incluya el título pedagógico o de licenciatura en educación por cada uno de los participantes de la práctica con lo que todo en un solo archivo luego adjunta la carta del director de la institución educativa que presenta la práctica posterior a ello sólo si es la práctica de una institución educativa privada el formulario le pedirá que suba el contrato laboral o la constancia de trabajo actualizada del participante o participantes del mismo modo si su práctica la ha registrado en las subcategorías 3 11 18 y 23 suba su constancia del examen o nómina de estudiantes de la institución educativa además sólo si su práctica es presentada por una red de instituciones educativas suba la constancia correspondiente en caso no conformen una red presente actas de reuniones de trabajo colegiado finalmente haga clic en grabar datos en este punto es posible cambiar algún documento pdf si está seguro de haber guardado todos los archivos correctos haga clic en finalizar inscripción automáticamente el sistema le mostrará un mensaje en el que se le consultará si está seguro de finalizar el procedimiento recuerde que luego de culminar la inscripción no podrá realizar cambios si ha subido todos los documentos seleccione la opción si el sistema le mostrará un mensaje de agradecimiento por su participación en el concurso y le avisará que en breve recibirá un correo de confirmación un mensaje de confirmación de su inscripción será enviado al correo electrónico registrado listo su práctica ya se encuentra inscrita en el concurso nacional de buenas prácticas docentes 2023 esperamos que esta información le haya sido de utilidad hasta pronto ministerio de educación con punche perú gobierno del perú